Nuestra vista sobrepasa el horizonte para entender los problemas y superar los retos de un mundo hiperconectado con desafíos globales. Hay un lugar donde aprendemos, porque sabemos que cada pequeña acción hace la diferencia. Es tiempo de mirar, analizar, pensar y generar idea. Estudiamos en una universidad comprometida con la formación de líderes en la transformación social, medioambiental y ética. Siendo un lugar que desarrolla un potencial con estándares internacionales, impactando empresas e industrias. Formando un vínculo entre los tres sectores, gobierno, empresa y sociedad civil. Aprender, estudiar e investigar con responsabilidad social. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva. Facultad de Responsabilidad Social Facultad de Responsabilidad Social Gracias.